La llegada de internet abrió las puertas a formas de comunicación instantánea, como las denominadas redes sociales, foros, lugares de intercambio en la red, etc. Mismas que tienen pros y contras. Si bien es cierto que nos permiten mantenernos en comunicación con personas con gustos y edades afines, con amistades que hace año no vemos o hacemos uso de ellas para la denuncia o crítica, también es cierto que se utiliza para dañar a otros, como el caso del grooming, el cual proviene del inglés groom, que significa acicalar o cepillar en caso de animales. Sin embargo, según la definición de Wikipedia, ya que la Real Academia Española todavía no ha incluido el término en su diccionario, el grooming es un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en internet, consistente en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual. Por lo que no debemos minimizar dicha conducta, ya que se trata de un problema cada vez más recurrente y que nos obliga a estar informados y saber qué hacer en caso de que se presente, ya que las principales dificultades para atajarlo y terminar con él son el anonimato de los delincuentes, la inocencia de los niños, niñas y adolescentes y la fácil accesibilidad de internet. Y es que a diferencia del ciberacoso, en el grooming el acosador es un adulto y existe una intención sexual y es un adulto o adulta que desde el anonimato seduce a su víctima, con la diferencia de que se hace desde el ciberespacio, lo que hace más complicado de detectar por los padres. De hecho, lo más peligroso es que se pasa del mundo virtual al mundo físico, derivando en delitos tales como el tráfico de pornografía infantil o el abuso físico a menores. Por lo que no se trata solo de alarmarnos, sino de informarnos y responsabilizarnos de que si a nuestros hijos les proporcionamos dispositivos de fácil acceso a la web 3.0, tenemos que explicarles los riesgos de navegar en internet. Porque ¿quién en su sano juicio permitiría que sus hijos e hijas hablen con algún extraño? Creo que nadie. El punto es que no lo hacen con uno, sino con muchos y algunos de ellos con intenciones de dañarlos.